y eso le iba a decir eso venía pero como me interrumpieron con esto y esto como le abrirlo y tú usted a la puntita así y este de palo es de madera madera y esto también es palito de eso la necesidad de chiquito la necesidad de la necesidad y porque va a estar aquí nada más está el chorro aquí está el otro chorro ya porque no puede caminar ya porque va para el barranco sirena está mira ven que le ayudamos nosotros las bichas solo dos tablas la mona va por allá no voy a traer una moto no tengo la moto pero me la puedo traer porque no hacemos una cosa pues si esto está tan grande que le cabe aquí el fuego y allá la si no no terminamos ahora muchas leña la pusieron nombre está mucho si no hay nada para que quiere tanto fuego y ya que le metemos toda la leña no alcanza carbón pero 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 hay que moverlo ahorita por lo menos tablas no yo creo que aquí la llane lo hace rápido si sólo esto es si por qué no eso no va a picar para que lo van a picar para el arroz no más yo compré para el arroz pero sólo de qué de cuando digo una vez pasada del rancho y la comida y todo eso ajá un rancho comidita todo eso ajá oye dijo que no sería mala idea que no queramos que las dos cosas iba a hacer pues de la peli way y la mucha mucho fuego hacer ese tipo mucho humo hacer eso no es que las dos cosas queríamos nosotros no somos como familia pues una segunda familia por lo menos si para lograr la maricada digo yo no sé ah por ahí si vamos hablando el mismo idioma ok ya estamos hablando el mismo idioma ok entonces podemos maricada en la casa con familia y luego así otra peli way con la otra familia está bien o suena mal y también cuando estaba usada porque porque tenemos es para el eco es una manera de limpiar la parrilla no es que puede pasar también un trabajo más con depende debo en cualquier masca es para que no quede a que la que van a levantar a que la van a levantar a que hay fuerza magnética no es que ese cumpleaños de ahorita va el número 17 va pero lo atrasado cuando pues sí pero lo atrasado es otro este otro no si como no no más de que yo digo que vamos a acelerar dos veces vamos a hacer a los 15 de los 16 de tres veces aunque te valga hacer otra vez tres cumpleaños tuyo antes obligaciones así de pay pay hace rica la mariscada y ahora para encender el carbón como hace aunque se agume más rico todavía con un no llaman pero ya no llaman hagamos como en guatemala muchas con secadores de pelo están y si funciona rápido enciende sí sí y el caliente vamos a pegar ya rico a la vez no pues no importa gran huevo vamos a comer aparte del timón y una roja de aguacate chile habanero quizás qué rico vamos a probar la sirena vamos a probar la sirena pica corre pero pero no pica como que es de habanero pero pica rica no pica que lleva sirena picaba más que lleva sirena aguacate cilantro y un aguacate y lleva uno no más le eche para que no pica mucho y le eche se sofríe el cilantro con cebolla y con y un ajo y eso es que está rico viene porque tiene saborcito de chile habanero pero no pica no pica pero viene la otra para sirena está buena para echarle unas tortillitas para comer macho esta está más rica también para macho me imagino para macho está mejor esta roja pero no pica nada no es tu tema no es tu tema chile poquito esta está rica porque el que no quisiera deseaba no comiera así así está buena rica las dos pero no pero al fondo va un picativo de fondo a tu poro 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 si mi amor digale sirena 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 si mi viejo bello hasta el fondo a si pollo se la perdió hija miren otra vez otra vez otra vez ay que rico te voy a hacer un resumen porque no estuviste en lo que vos no estuviste la Gladys corrió ya al pollo de la casa le dijo que ya no lo quiere ver ahí que ya deje el bastón ese con el que anda puro viejito y que se vaya caminando para casa todos los días en otras palabras ya no te quiero ver en mi casa y hasta cuándo le digo para que vaya hasta hoy mismo hoy en la tarde regresando de aquí le dijo no te quiero encontrar aquí en mi casa le dijo huela y aparte de eso aquí Miguelito se le ofreció le dijo sirena si necesito otro mantenido aquí estoy yo no tengo no de vivir me puedo venir a vivir con usted así que la segunda parte de la serie del seco va a ser deja un mantenido por otro mantenido porque de que le sirve o sea mantener a otro pues si pero si le ofreció una santa fe le ofreció una moto le ofreció comida le ofreció lavarle la ropa que más casa a llevarle de cámara y pagarle el vuelo para Colombia hija y la clase de manejo porque no sabe manejar todavía como que me pague los vuelos ahí está la Sandra cabal cabal yo quiero alguien como la la y cabal se parece chaparrita gordita y vieja y por fin manía para tu cumpleaños no van a ir no sé dijo que sí yo la verdad no sé de fechas ni nada por el estilo no sabe la fecha que fecha es hoy no sabe imagínate que vergüenza de fecha de cuándo ah sorpresa hay tiempo que el 31 cumple hay mucho más tiempo el 31 hay 30 dice pollo que como la vez pasada yo le he dispostado de mi casa o sea de la primera vez primera vez antes de que escuché mal los primeros días cama los primeros días los primeros días yo soy la gladi donde me va entonces no 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 eso no se hace ni yo si llega ahí a la sede yo no corro no no es que se me vino algo la mente nunca recuerdo yo así dejémoslo sí sí entonces o si la vas a recibir en tu casa no es que no no entendió ¿va a recibir en tu casa? ¿de quién? a la Sandra yo no sé si va a venir pero si viene para tu cumpleaños especial a mí me dijo la Jenny casa chuga casa chuga yo me dijo la Jenny cuando venga Sandra la voy a recibir con comida me dijo la voy a recoger al aeropuerto me dijo porque hermana no creo usted yo pensé que por qué decía la Jenny ajá lo que está diciendo oiga no me diga yo me diga